Ya dejó claro que, según su versión, es absolutamente, mentira, que lanzase aquella famosa exclusiva sobre el embarazo de Paola Olmedo sin su consentimiento. Pero Carmen Borrego ha vuelto a pronunciarse el respecto. No habría vendido el embarazo sin su consentimiento, me parecería hasta denunciable, asegura Carmen en su vuelta a Odomos a ver tras la entrevista que hizo en exclusiva a su ex nuera, Paola Olmedo, en la que confesaba que, hay cosas que no voy a perdonar, como es la venta de su embarazo sin, supuestamente, consultárselo a ella. Carmen ha reiterado que, eso estaba hablado contigo y con mi hijo, pactado y firmado, y ha explicado que, la exclusiva la íbamos a hacer los tres, íbamos a estar los tres en portada, pero siendo honesta el titular era que Carmen Borrego iba a ser abuela y sobre todo que María Teresa sería bisabuela, eso era lo que importaba y esa era la noticia, no Paola, no es por hacerla de menos, sentencia la colaboradora. Sin embargo, tiene claro que el problema de su mala relación no ha sido la exclusiva, sino los famosos audios que se hicieron públicos donde la criticaba, yo nunca fui contra ti por tus audios, a todos nos pueden pillar en un renuncio y que graben una conversación privada es terrible, así que yo nunca fui contra ella por eso. ¿Qué ocurrió entonces? Carmen explica que después de salir a la luz aquellos audios, ella consideró que era mejor no exponerlos en la revista y dar la exclusiva a ella sola. Después de lo ocurrido yo le digo a mi hijo que es mejor no exponerlos a ellos y hacerlo yo sola. Mi hijo me contesta, lo que tú decidas mamá, y yo hablo con Paola el día antes de hacer la exclusiva y le explico que parar esto ya es complicado, porque ella estaba nerviosa, así que la hizo sola. Y se desató la guerra. Después de eso no me hablaban, asegura. Aunque no me hablaran, yo les mandé parte del dinero de la exclusiva, no todo, y les dije que esperaba que pasasen una feliz navidad y que les quería, Sanja Carmen, que no ha podido evitar confesar que lo que más le duele de todo esto es que haya dado estas declaraciones coincidiendo con el aniversario de la muerte de su madre, María Teresa Campos. Además, le ha lanzado una clara advertencia después de ver que Paola ha ido contra, casi, todo el clan, y no ha dejado a José María Almoguera atrás, a quien ha calificado de, inmaduro, no te olvides nunca de que es el padre de tu hijo, y contra el padre de tu hijo no se debe ir, advierte Carmen, yo si tengo que poner la otra mejilla la pondré, solo quiero recuperar a mi hijo y ver a mi nieto, ha aclarado. La hija de María Teresa Campos tiene claro su objetivo, y es únicamente recuperar la relación con su hijo, no quiero guerras. Aunque ya no sea la mujer de mi hijo, yo no voy a hablar mal de ella, la voy a respetar siempre porque es la madre de mi nieto, sentencia. Eso sí, asegura que no entiende que se muestre, orgullosa, de ser, rencorosa, lo que me provoca esa sensación mala es que dice que nunca me va a perdonar, y a mí no me han educado así. Somos familia, estar orgullosa de que nunca me va a perdonar y ser muy rencorosa, no es lo que a mí me han enseñado, zanja. Un día como hoy, hace un año, María Teresa Campos fallecía ante el dolor de todos los que la querían. La propia Carmen ha confesado, completamente emocionada, que lleva días, muy fastidiada, me cuesta hasta dormir, no se enseñó a amar, no a odiar. Para ella la familia era lo más importante y para mí también, asegura, creo que si ella estuviera y estuviera bien, nada de esto habría pasado. Ha querido aprovechar para mandarle un mensaje a su hijo, no destruyamos lo que ella hizo como familia unida, no lo hagamos. Te lo digo a ti, Paola, y a ti, José. A ella no le habría gustado. Además, le ha querido dedicar unas bonitas palabras a modo de homenaje, en lo imposible está el desconsuelo. En saber que no voy a escuchar jamás su voz, ni a sentir su torrente de risa y de ingenio. Bueno, y de mucho genio. Ay, hasta eso lo he hecho de menos, un año, en fin, sin mi madre. Sí, cuesta decirlo, pero ahora, al menos, ya sé medir, a partes iguales, el vacío y la ausencia. Y por supuesto, el inmenso dolor. Hay algo imborrable, los recuerdos. Esos están todos en su sitio. En la memoria permanece indeleble todo lo vivido a su lado. Cada cosa de cada momento y de cada lugar y de cada una de tus palabras, están como tú las dejaste mamá. Y mientras sea así, tú no te irás nunca. Nunca, escribe en sus redes sociales.